El Perú es uno de los países que tiene la mayor biodiversidad de ajíes cultivados en el mundo y esto data de muchos siglos atrás. Se pueden encontrar evidencias de su uso en diferentes culturas precolombinas. Los ajíes siempre estuvieron presentes en las comidas, la medicina, los rituales y como objeto de intercambio. El ají ha sido muy importante en nuestra cultura peruana. No es casual que hoy sea la base de nuestra cocina. Cuando era niño, caminaba con mi madre por los huertos. Yo recuerdo el olor a tierra húmeda, raíces, cultivos. Estos recuerdos afianzan mi pasión por la agronomía, el interés por la naturaleza y cuando inicié mi carrera nunca imaginé todo lo que se vendría. En la Universidad Agraria aprendí que tenemos la responsabilidad de innovar para alimentar al mundo. Debemos desarrollar tecnologías e investigación según los lugares, los tiempos y el contexto. El objetivo primordial es la salud de las personas y la preservación de la naturaleza. Esas premisas me animaron a investigar y pensar en ir más allá de la cosecha, es decir, buscar, transformar los productos. Cuando me tocó hacer la tesis, opté por algo nuevo, algo que todavía no fue creado en el Perú. Así que en el año 2014 nace el proyecto SUPAI, a partir del proyecto CAPSICUM de la Universidad Agraria, que cuenta con más de 350 tipos de ajíes nativos del Perú. Una de mis preocupaciones era saber que gran parte de los alimentos que se producen en el Perú no son aprovechados eficientemente. ¿Qué podríamos hacer con eso que nadie utiliza? Me enfoqué entonces en los desechos de las partes de ají de la industria que no se usa, es decir, las pepas y las venas. Es así que después de muchas pruebas con variedades de la costa, sierra y selva, hicimos aceites extrayéndolos de forma física, sin insumos químicos, y logramos un aceite de ají de alta pureza. Así nace SUPAI, Aceites de Ají. SUPAI significa demonio andino en quechua. Lo que queremos nosotros es potenciar la economía circular, reutilizando o reciclando estas materias primas para obtener nuevos productos. SUPAI es único en el mercado de aceites. Es saludable ya que contribuye al bienestar cardiovascular y a la asimilación de vitaminas y nutrientes. Nos interesa difundir con nuestros productos la importancia de las grasas y aceites en nuestra alimentación. En el año 2017 nos presentamos al concurso Reto Bio, organizado por Innovate Perú, del cual recibimos fondos no reembolsables de capital semilla, con los cuales pudimos iniciar con SUPAI. Nos contactamos con productores de ajíes, a los cuales les comprábamos sus venas y semillas. Iniciamos con ají panca y ají amarillo. Con ellos iniciamos nuestra investigación en metodología para obtener nuestros aceites. En el año 2019 concursamos en el AGTEC Latam, donde quedamos primer lugar en la categoría FUGTEC. Ese mismo año enviamos muestras de ají panca al concurso Aceites del Mundo, organizado por la Agencia de Valorización de Productos Agrícolas en Francia, obteniendo la medalla de plata gourmet. Este año 2020 logramos enviar nuestra segunda muestra, el de ají mirasol, que logró la medalla de bronce en este mismo concurso. Nuestros aceites también despertaron el interés de reconocidos chefs peruanos, como Pedro Miguel Esquiafino, Jorge Muñoz y Flavio Solorzano, quienes lo utilizan para innovar en sus preparaciones y resaltar el sabor de sus platos. Hoy nuestro público nos puede encontrar en tiendas orgánicas, restaurantes y a través de nuestras redes sociales y páginas web. Nos interesa ingresar a más hogares y que más gente lo consuma y le añada su dieta, sobre todo por su sabor y sus beneficios a la salud. Imagino cómo en la antigüedad innovaban y potenciaban sus saberes en los productos de la naturaleza. Eso es muy inspirador. Hoy las posibilidades de trabajar con los excedentes de la agroindustria son muchas, lo que nos permite hacer mucho más eficientes nuestros cultivos y nuestra economía. Creo que el secreto de todo está en la pasión, el esfuerzo, la investigación y, por supuesto, en la innovación.